Juanca, tu problematic bebé, esta vez junto a Badgeal. Me reporto en tu zona, cada día maculona, por esta cuerpa tú te mudas a Barcelona. La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. Me pregunto, ma, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo. Desde que me pego sé que quiere probarlo, los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo. Nene, soy una popieta en París, en un Bima todo blanco, color crema y tapiz. El queima uno de hierba y otro más de hachís, si se trata de romperlo, en eso soy una mis. Nene, soy una popieta en París, en un Bima todo blanco, color crema y tapiz. El queima uno de hierba y otro más de hachís, si se trata de romperlo, en eso soy una mis. La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. La sandalia con blim, blim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. No le baja ni un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje Aquí te traje algo pa' que te relaje, puesto pa' hacerle ese booty un homenaje Y pégate que quiero sentir tu equipaje, cuerpo de nuevo a meterle con corraje Tú tienes tu flow pero yo tengo el mío, tanto diamante que me descalofrío Acá arriba hace frío, que me congelo, patinando como en Disney sobre hielo Brillando como las estrellas en el cielo, y el piquete se mami te lo cancelo Me acerco lentamente, la viro de frente, contacto frecuente, tu cuerpo lo siente A mí lo que me gusta es que eres independiente, distinta y diferente, follow me now Nene, soy una poppieta en París, en un Bima todo blanco, color crema al tapiz El quema uno de hierba y otro más de hachí, si se trata de romperlo en eso soy una mía Nene, soy una poppieta en París, en un Bima todo blanco, color crema al tapiz El quema uno de hierba y otro más de hachí, si se trata de romperlo en eso soy una mía Y uname Y uname Y uname Y uname Ah, tú piensas que yo estoy ricota, bendito Cuando me pillan por ahí, dicen que yo estoy bien ricota Y si me miras baby, te enamoraste tan al gota Cuando me pillan por ahí, dicen que yo estoy bien ricota Y si me miras baby, te enamoraste tan al gota Me tiran el disco pero no lo veo, me tiran el déjeme y yo siempre picheo Porque con ellos perreo de manera histórica, por eso es que en la calle me dicen la toxicidad Cualquiera no me vaya, no soy una medalla Primero pa' la disco y luego pa' la playa Pero no me beso con ninguno Y si quedan locos y miran este culo Viste mis tatuajes, dígame el favor Y te dejan visto pa' dejarte en calor, pa' dejarte en calor, pa' dejarte en calor Tú eres tremendo cabrón, tú eres tremendo cabrón Y si me miras baby, te enamoraste tan al gota Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa' pam pam con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Yo te vi ese día en el club pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una de dos pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Quisiera escaparme Bailar toda la noche Eh, junto a ti baby 180 Guido de la cadáver Theatre Encoecería la agNT Estás conmigo y loco contigo 80 Guido de la cadáver Cuatro en la mañana en el baile Sudando como que me esta el aire Undese cara ve mami Y tú tráeme, nunca menos espero así que cállate Una de las mentes me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musas Róbame así como una intrusa Rompela y no se me rehúsa Manja y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Pérdame el DJ y la prendió Manja y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Bailame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar todas las noches Junto a ti Bailame el DJ y la prendió 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 rails Yo sé que eres una del top Bailame el DJ y la prendió Bailame el DJ y la prendió Yo sé que eres una del top Bailame el DJ y la prendió Yo sé que eres una de estos, pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte, quisiera escaparme Bailar toda la noche, junto a ti, baby Azuna, they call me D DJ Snake Bad boy Dímelo otra vez, baby Cuando salgo, no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor, si no vamos a vapor Dale mami, baila mal El ritmo, tú lo traes Llevo un par letra, we try Me gustan de tu side Dale mami, baila mal El ritmo, tú lo traes Llevo un par letra, we try Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lies Stand at my shawty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We could take it outside, hop in the ride Pull in a garage and it look like Dubai Mami, fly, ay, ay, ay Living in the moment, had the time of your life You what I like, ain't got no type Baby, sita spagnola Ghetto, sopra al mezzo una ruota Marque, sai che le indosso bene Mami, come muove il sedere Mamacita, che calor, mi fa male Se ti muovi, vedo rosso come un toro Lo facciamo troppo al cor, devo andare un po' più piano Non te no, dopo mi innamoro Ora, mora soli nella stanza Prima, solo colpi nella pancia Ora, colpo poi montante destro Da, dale, mami, yo Dale, mami, baila mai El ritmo, tu lo traes Llevo un par letra, we try Me gustan de tu side Dale, mami, baila mai El ritmo, tu lo traes Llevo un par letra, we try Me gustan de tu side Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara, te que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romántico Ustedes caras, pichis Clashy, cuatro fantastic Más que problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy fantasiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandit Con cuerpo de Barbie, yeah No olvides de que no tiene ID Se pone en mi holly Se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que digas por texto Yeah Cara, de que te gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una natito Debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami se cura que hay más Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Y esa nalga Me la baja Por el suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me meto sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote Pero que por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que no me va a fantasear Te voy a correr la vuelta Patamos nunca a hablarnos de amor Quedamos a alejarnos mejor Ven llamar cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas veces en gol Si yo le doy mi lollipop Si me vuelve loco se chupa pa 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 Se moja y le va a adicionar Pa' tu nujo y una pistola que se bla 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 Ella doy si yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa pa 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 Se moja y se hoy abajo le suena Pa' tu nujo y una pistola que se bla 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 Te, 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 yo se lo metí, piché. Leí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piché. Leí tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca a la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te pienso, mujer. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Monto cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los contichos reducidos. Yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu novia y una pistola que se bla, bla, bla. Ella decía, yo le doy mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo abajo le suena. Wow, papá. Pa' tu novia y una pistola que se bla, 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 bla. Pa' tu novia y una pistola que se bla, 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 bla,